Esta influenciado por muchas cosas a la vez y a veces uno ve un cuadro y ese cuadro te trae realmente sonidos entonces de pronto comienzas a componer alguna canción solamente mirando un cuadro porque ese cuadro necesita un fondo similar en tu localidad entonces en esto comencé a hacer una serie de dibujitos y comencé a ponerle letra a esta melodía y aquí hay líneas como por ejemplo no sé, jugábamos a navegar todo un planeta interno entonces yo para esto ya había dibujado que es un planeta y un cuerpo me hizo mal entonces, más o menos así van saliendo los gobiernos en las estrofas y bueno, para la señora que estaba agonizando esta canción que se llama esta canción de Patricinio, Víctor Luz jugábamos a crear un universo entero abrazarnos entre la incel y lumbre de pesa, de ser ven a enseñar el futuro ven a enseñarme el futuro tal vez haya llegado el día que va de algún vasco jirigo y deseo un recuerdo o tal vez para ella, hombre mío jugábamos a navegar todo un planeta interno a ver la aventura de vinos y deseos más secretos no sé, ya me lo ven y veo tal vez ha llegado el día que abrí en mis ojos que suelte un relájago a los cielos y así empezaba en mí y así empezaba en mí nunca tuvo un colores en sombra la estrella de mí una larga centena noche y un medio frío en la calle de la soledad nunca quise un colores su poado de amores de un buen visto a la luna un abrazo a la lluvia vivió y un dos feroza canción tenía otra esperanza de irnos a mi herido y encontrar este trato de amor un día también escondido orientando para el futuro que en la suerte en la estrella estraza se escapa en un barco seguiendo de prisa y de al lado metro a metro la vía en la mañana nunca tuvo colores en sombra la estrella en oro nunca quise una batalla noche y un medio vencido a bajar por sus solos nunca quise un colores su poado de amores de un buen disco a la luna un abrazo a la lluvia brilló su amor feroza canción muy corta si en el camino nos perdemos la vista porque sé que al final aunque pague la vista no importa ese destino me sale a buscar porque siempre estaré en ese mismo lugar porque ya no tengo ningún escondite más ningún refugio más ni siquiera hay una vez en un verso deciso con esa luna que gira se vuelve al azar en ese marco cumplido no sabrá de colores no sabrá de colores de un pequeño desconocido ni moriscos de luna ni manos de ofrenda agresándole al río como un desmarido constenación respiraba en el frío del cielo mintido de desestaciones de desensaciones de heridas abiertas de risas y penas de sol a siniestro con esa avanzida en el barco se de todo indeciso en un barco se llena con su ella que llama un castillo de lino princesa que clava un momento en el mundo con su nación en un bar infinito en un bar infinito en un bar de signo 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 sol y su y el اب el Muchos relatos, pero solo nadie en la historia te habla. Y que te amo, muchos relatos, pero solo nadie en la historia te habla. Muchos relatos, pero solo nadie en la historia te habla. Gracias por ver el video.